Música Señoras y señores, buenas noches si están sentados delante de la tele el viernes o buenas tardes si están sentados el sábado o el lunes el programa conversaciones de nuevo una semana más en su cita fiel ante la audiencia de Canal 22 les trae en esta ocasión más de un invitado son en concreto, bueno, tendré que dar una pequeña explicación en una primera tanda tendremos seis invitados y luego en la pasada los anuncios a mitad del programa se incorporarán a esta tertulia otros dos más como ven hemos decidido lanzarnos a lo grande a entrevistar no a dos ni a tres sino a mucha gente todos los personajes que hoy nos acompañan son luchadores que van quizá contra marea eso ya lo veremos esta noche hablando con ellos pero lo cierto es que van con mucho entusiasmo están luchando en un campo concreto del mundo de la creación y del arte como es el del teatro en La Palma están luchando por libre nunca mejor dicho con absoluta libertad y han decidido formar un pequeño grupo de teatro al que le auguramos un futuro seguro que maravilloso y han decidido empezar con un montaje de un autor tan emblemático del teatro del siglo XVI como Lucas Fernández y han decidido también hacerlo en las fechas significativas de Semana Santa y por eso han tomado una obra tan importante la más importante de Lucas Fernández que es El auto de la pasión de la representación de esta obra que será el 4 de abril el sábado 4 de abril en la parroquia de San Francisco de Asís de Santa Cruz de La Palma a las 22 horas el 5 de abril en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario a las 6 de la tarde y el 6 de abril en la parroquia de San Pedro Apóstol a las 9 de la noche en estas tres funciones se representará este auto de la pasión de Lucas Fernández el grupo en un principio se iba a llamar SPES Esperanza el nombre yo creo que lo dice todo pero según me están comentando antes fuera de cámara pues han decidido incluso cambiar el nombre y ya nos hablarán también de eso se hace obligado a empezar con Francisco Acosta que en cierta manera suministra al grupo todo el material histórico toda la información histórica que puedan necesitar los componentes para poder abordar una obra de este tipo además aparte de eso Francisco Acosta interviene en la obra en el papel haciendo el papel de Mateo me gustaría empezar contigo si les parece buenas noches bienvenidos debo decir también que estamos esta noche en la casa parroquial de la parroquia de San Francisco y a pocos metros va a ser la primera representación de la obra entonces a mi me gustaría preguntarte Francisco por qué el auto de la pasión como tomaron la decisión o qué es lo que han visto ustedes de interés en la obra una obra del siglo XVI comentar tres cosas primero que aunque Lucas Fernández es muy conocido a nivel europeo en España el público en general no conoce mucho a Lucas Fernández en segundo lugar que la obra en sí que es un auto de la pasión no es la pasión en sí sino que es una recreación para llamar a devoción como se decía en el siglo XVI y se ha perdido esa práctica pero bueno se llamaba así al pueblo recreando momentos o reflexiones sobre la pasión a través de una serie de personajes que supuestamente la acaban de vivir y están destrozados y en segundo lugar el último lugar perdón en tercer lugar no es que escogieramos nosotros el auto de la pasión sino que partíamos de dos realidades que nos hacían pensar que era necesario hacerlo primero que ya contábamos con el texto y siempre es mucho más fácil comenzar con una obra con la cual ya tienes el texto sobre todo que ya teníamos una versión que habíamos visto anteriormente realizada por la Escuela Municipal de Teatro hace como dos años y algo también que se representó por cierto creo que en el atrio de San Francisco también entonces teníamos esas ventajas y el vamos a llamarlo así utilizando una terminología muy del siglo XVI el fautor de todo este tinglado y así aunamos XVI con el siglo XX finales pues será otra persona que entrevistarás más tarde que se llama José Francisco Hernández Pérez conocido por Quique que nos metió en este asunto y además como él tenía el texto porque también participó en la Escuela de Teatro pues entonces nos suministró el texto y nos digamos que embaucó amorosamente en este barco y lleva mucho tiempo ensayando pues más o menos dos meses y medio casi tres además conviene advertir que ustedes no son por suerte o por desgracia profesionales del teatro aunque algunos tengan una larga trayectoria detrás ¿no? hayan trabajado eso tiene ventajas y desventajas las ventajas de la frescura de ser más arriesgados de atreverse de romper un poco los esquemas y las desventajas de no tener los recursos técnicos necesarios para afrontar determinados y solventar determinados tipos de problemas pero bueno el tiempo la experiencia de alguno de los miembros y sobre todo las ganas me imagino que suplirán un tanto disculpen los posibles errores ya hablaremos más tarde con Alicia quizá creo que convenga romper un poco el orden que habíamos establecido en un principio puesto que has hecho una alusión de Quique me gustaría preguntarle a Quique tú como dice Francisco lo has invocado amorosamente en esta historia en este proyecto pues que me hables un poco de por qué decidiste reunirlos tú haces el papel de Pedro además en la obra por qué decidiste lanzarlo en esta aventura ya se había hablado previamente habías hablado con algunos de los componentes del grupo de la posibilidad de hacer un grupo o esta idea de lanzar el grupo ha salido después del montaje de esta obra sale posterior al montaje la idea de crear un grupo sale posterior del montaje no sé la idea un poco pues viene a raíz de que en la parroquia pues siempre hemos hecho algún que otro happening y planteé el hecho de hacer algo en Semana Santa y entonces pues viendo en casa el material que tenía pues encontré el auto de la pasión de Luca Fernández entonces empecé a hablar con gente se lo comenté a Costa se lo comenté a Sergio se lo comenté a Damaris el hecho de si les importaría hacer el auto de la pasión me dijeron que no que sí que de acuerdo que estarían de acuerdo y luego pues viene el hecho de que si yo iba a intervenir no es correcto de que yo dirigiera el espectáculo o el montaje aparte de que tampoco tengo una experiencia como para ser director teatral y entonces fue cuando salió la idea de hablar con Alicia de plantearle a Alicia el montaje y a ella pues le ilusionó le pareció muy bien y ahí está ¿no? luego ya a raíz de que vamos ensayando entra el gusanito de decir ¿por qué no formamos un grupo en Santa Cruz de la Palma? ¿por qué no hacemos teatro en Santa Cruz de la Palma? ¿por qué no nos divertimos? y bien y estamos en eso bien bueno yo creo de nuevo por alusión pues tendremos que ir saltando esto como el jugo de la boca de nuevo por alusión pues vamos a pasar a una persona que has nombrado y además que en este caso pues desempeña una labor importantísima que es la de directora además creo que te estrenas como directora ¿no Alicia? bueno yo trabajo con niños y ya con ellos pues los dirijo y hago esas cosas con ellos en cuanto a gente así más adulta sí pero en tu trabajo con niños es como profesora de teatro sí ¿y dónde das clases de teatro? estoy ahora mismo en el colegio de Tagoha en Mirka ahora mismo háblanos un poco de esta faceta tuya como directora ¿qué te ha parecido el trabajo de dirigir a un grupo de gente adulta? bueno a mí particularmente me gusta más interpretar que dirigir pero como este señor me llamó para que los ayudara un poco pues entonces me metí a dirigir no me gusta nada porque tampoco me gusta mandar ni hacer que la gente haga lo que a mí lo que yo creo pero no me quedó más remedio es más duro tú que has sido actriz eres actriz y que has trabajado y como decía antes muy bien por cierto incluso haciendo obras de tipo de carácter religioso ¿qué es más difícil dirigir o ser dirigida? porque también lo de ser dirigido tiene que ser sí para mí es más difícil que me dirijan sí más que dirigir ¿y dónde te sientes aunque más a gusto sí más a gusto porque me dirijan interpretando o sea que es más difícil pero a la vez es mejor para ti por lo menos a mí me gusta más bueno pero te estás planteando seriamente lo de ser directora del grupo no, no, no para nada yo quiero interpretar y de hecho ya lo planteé que las próximas obras yo podía dirigir pero yo quiero sobre todo interpretar en esta obra no nada no desempeña ningún papel bueno pues veremos a ver si a ver si esta aventura tuya como directora te anima por un camino o no o retomas el de actriz que ya sabemos todos lo buena actriz que eres bien vamos a volver ahora vamos a ir a Monse Monse hace el papel de Cleofás Monse de Martín en qué consiste tu papel háblanos un poco pues bueno represento a una de las de las Santas Marías a la prima más concretamente a la prima de la de la Virgen y pues el tema principal o o como actúa es sobre la base en base de sobre la base de del dolor de la pena pero lo trata con con una dulzura y con una serenidad que a lo mejor los otros personajes debido a la a la impotencia y y a la desazón que sufren por por la muerte del ser querido que es para todos al fin y al cabo Jesucristo pues no lo no lo viven de esa manera quizás el dolor que que sufre Cleofás ya había dicho antes que es distinto al de los demás personajes debido a que por una parte es prima de la de la Virgen por otra parte también es madre es madre por de cuatro hijos y cuatro hijos que además son discípulos de Jesús y que pueden correr pues la misma suerte si si hablan o siguen sus creencias sus doctrinas abiertamente entonces yo creo que que es un personaje también importante y que cada uno de los de los personajes también lo es bien estamos comprobando que no solo se sabe bien lo que dice el personaje sino incluso se han metido un poco en la piel de ellos como te has preparado el personaje tú es la primera vez que haces teatro o no o ya tienes experiencia bueno así abiertamente más al público y más más conscientemente ahora había hecho un happening con motivo de una ordenación sacerdotal hace bastantes años pero se quedó ahí o sea que no has pasado por escuela no como por ejemplo Alicia que estuvo en la escuela municipal de Santa Cruz de la Palma y como te has preparado el papel llegando como quien dice de fuera de este mundillo del teatro pues al principio llego un poco a ciegas ¿no? también y Alicia pues me ayudó bastante a meterme dentro y pues a vivir un poco ese dolor ¿no? porque te lo tienes que imaginar tienes que que estar en el pellejo del personaje ¿no? en el pellejo bien bueno pues ahora vamos a preguntar a otro de los personajes femeninos de la obra Damaris Damaris Ferraz hace el papel de Magdalena Damaris buenas noches háblanos un poco de tu trabajo pues de la Magdalena no creo que haya mucho que hablar es muy conocida todo el mundo sabe algo de ella y como yo decía pues también mi papel está muy basado en el dolor igual que todos todos los papeles están muy basados en el dolor y en el sufrimiento y yo creo que este es uno de los papeles más difíciles que he hecho ¿tú has hecho ya teatro? ¿en dónde? ¿cuándo? hice el carro y además he estado haciendo obras cuando estaba en el colegio que por cierto me dirigí a Alicia también o sea que aquí hay un el fruto del trabajo de Alicia como profesora pues se va viendo ya ¿no? y en el carro de la última Baja de la Virgen te viniste sí y era un papel de pueblo así formabas parte del pueblo de aquella masa del pueblo y ¿qué ha supuesto para una persona que trabaja en el mundillo del teatro que es mucho más que una aficionada como en tu caso que es mucho más que eso ¿cómo se vive ese paso de ser un elemento digamos anónimo en una obra a un elemento de peso? ¿tuviste que mentalizarte demasiado o no? no yo creo que no es es un gran cambio pero siempre a un actor le apetece hacer algo un poco más importante llegar a ir subiendo poco a poco hasta llegar a ser un papel muy importante este papel la verdad es que me gusta mucho y a ver qué tal sale bueno muy bien yo espero que salga bien ¿no? de todas formas los espectadores esto puede parecer una paradoja pero es totalmente cierto muchos de nuestros espectadores sabrán ya cuando te oigan hablar quizá por primera vez en la tele sabrán cómo ha salido porque algunos verán el programa después de ver la obra en San Francisco para los que nos estén viendo y escuchando el viernes ya saben que mañana sábado es aquí en San Francisco a las 10 ¿no? sí a las 10 de la noche si nos están viendo el sábado saben que aparte de eso el domingo a las 6 de la tarde será en la parroquia Nuestra Señora del Rosario y el lunes a las 9 de la noche en la parroquia San Pedro Apóstol por si nos está viendo el lunes por la tarde entonces vamos a preguntar ahora vamos a charlar un poco con Luis Luis Manuel González interviene en esta obra no sé si de una manera excepcional si será primera y única vez no lo sabemos como director como director musical háblanos un poco de esta función que supongo que importante en la obra bueno importante porque ellos lo han querido porque no necesariamente la obra requería intervenciones musicales pero a ellos les ha parecido bien por eso aclaro también que yo soy un poco exterior al grupo en parte es mejor porque así los observo más y digo y los valoro más que ellos mismos pero que digo que la importancia de los musicales es porque ellos han querido que algunas partes sean cantadas hay algunos textos en latín por ejemplo esos textos que son en dos ocasiones son cantados no declamados simplemente y algunos otros pero insisto porque a ellos les ha parecido bien incluir algunas partes musicales quizás no sé si para darle más garra que yo pienso que con la simple intervención de ellos ya agarran bastante pero bien de todas formas pero la música le ha dado más vida al texto sí, claro siempre lógico suena de otra manera tú antes decías que ellos han decidido que nosotros intervinieron te refieres al coro al coro parruquial de Breñalta al coro parruquial que yo un poco lo coordino pero no soy yo el coro tú diriges este coro desde hace tiempo siempre me lo preguntan y nunca sé desde cuándo no te sé desde jovencito ahora 15 años 16, 17 yo tengo 37 así que pasate mis 20 años por ahí desde jovencito ya estás metido en el mundo de la música y de los coros ¿cómo ha sido tu trayectoria como director de coro? sencillísimo siempre has tenido la misma formación es decir el mismo grupo o ha ido cambiando se puede hablar de etapas en este coro hombre sí como en toda toda trayectoria de una persona de un grupo siempre habrá etapas y lógicamente no es lo mismo cuando yo empecé con un grupito en la parroquia incluso empecé pues así a palo seco sin guitarra sin nada no es lo mismo que ahora ya hay una mayor evolución aunque hay cosas de la calidad del coro que a mí nunca me gustan siempre espero más pero bueno pero que sí ha habido una evolución por supuesto hombre en 15 años algo se tendrá que notar a pesar de que de esos 15 años personas que ya estén desde hace 15 años pocas habrá no sé es que no sé si habrá alguien o sea han ido variando pero sí hombre la calidad varía pero nunca es la siempre también es lógico siempre se puede perfeccionar siempre necesita mucho más como coro parroquial muy bien que está ahora lo que pasa que después para otras intervenciones más extraordinarias como esta de ahora pues a lo mejor no damos del todo la talla pero bueno escapamos ya pero siempre han estado como coro parroquial al pie del cañón con la parroquia o han llegado a salir fuera como en este caso a hacer trabajo de otra índole hombre sí alguna cosita de otra índole sí este verano pasado por ejemplo estuvimos en las fiestas del paso en las fiestas del pino intervenimos en un festival de zarzuela cantamos algunos fragmentos de zarzuela porque en Breñalta últimamente en estos últimos años el director de la banda Luis Martín Mesa siempre ha querido montar una zarzuela con gente de allí de Breñalta y entonces la parte de coro la hace el coro parroquial incluso algunos solistas y este año pasado como teníamos reciente una zarzuela que fue en junio pues en agosto cantamos en un festival en el paso pero claro eso ya son unas digamos unas tareas añadidas al simple coro parroquial porque ya como coro parroquial tenemos nuestra labor y nuestra tarea ahora que se acerca la semana santa aparte del auto de la pasión en las celebraciones en la liturgia de todos los años pues tenemos que intervenir muchos bien ustedes hablan de futuros proyectos como grupo pues mira no estaría nada mal que montaran ¿por qué no? claro una zarzuela por ejemplo el género chico está lleno de auténtica joya en Breñalta últimamente por las fiestas patronales que son en junio ya lleva 3 o 4 años montándose una zarzuela este año es no sé si decirlo ya agua, azucarillos y agua ardiente muy bonita muy bonita esta mañana escuchaba en la radio lo cual me llenó de satisfacción que había una puja fuerte entre la sociedad general de autores de España y el gobierno español el ministerio de cultura por comprar los derechos de autor del maestro Bretón autor entre otras obras de la verbena de la paloma y de vaya hombre por fin se habla aquí de pujar por obras de este tipo y no solo por jugadores de fútbol sobre eso te puedo decir una cosa que ya hemos perdido bastante de batalla porque tú sabes que una casa inglesa no voy a decir cuál es compró el 80% de las partituras que había de autores como Chapí Herrero y compañía y ya están en Londres desde hace años ¿sí? porque queda ahí queda ahí este dato que arroja nuestro amigo Francisco Acosta vamos a hacer un pequeño alto en el camino volvemos después de un par de anuncios a hablar del mundo del teatro del futuro del teatro tal como ustedes se lo pueden llegar a plantear y también se van a incorporar a nuestra tertulia si la podemos llamar así dos nuevos componentes de este grupo que por razones ajenas a nuestra voluntad no han podido estar aquí en la primera parte así que nos vemos dentro de unos breves instantes volvemos con los amigos del grupo de teatro que en un principio se iba a llamar Spes ya nos dirán nos despejarán el secreto como se van a llamar de ahora en adelante se han incorporado dos componentes de este grupo a nuestra conversación a varias bandas ¿no? se ha incorporado Laura González Gómez que hace el papel de Salomé y Sergio Hidalgo que hace el papel de Dionisio entonces si les parece yo creo que se hace obligado a hacerle un par de preguntas a ustedes a ver Sergio ¿en qué consiste tu papel de Dionisio? bueno Dionisio viene de fuera y es un poco el novato él se encuentra con Pedro primero lamentándose por la muerte de Cristo y esto y le va preguntando pues qué va ocurriendo a lo largo de la obra y al final ya en la parte final de la obra siente el verdadero dolor y rabia como si hubiera vivido la pasión y la muerte de Cristo ¿qué edad tienes tú? yo 16 a punto de cumplir 17 ¿y has hecho más teatro sin ser? hubo un par de japonines en la parroquia de San Francisco o sea tu primera intervención como actor importante importante ¿qué piensas seguir en esto del teatro? a ver creo que sí mientras se pueda ¿irás a donde esta gente te lleve? bueno mientras me lleve esto de aquí sí porque este hombre no Quique hemos de decir que Quique ha sido un poco el que nos ha metido a todos en este carro no alegórico precisamente pero en el carro del teatro con Quique habías ya trabajado en los happenings que se hacían aquí en el que me han dado muy bien ¿y qué tal esta experiencia? ¿te ha gustado? sí, sí la obra me gusta mucho ¿tú conocías la literatura teatral del siglo XVI o no? ¿o es la primera vez que te enfrentas a una obra así? es la primera vez que me enfrento a una obra así porque yo más bien soy de ciencias y tú que tienes toda la apariencia de ser un hombre de este final de siglo ¿qué te parece la obra? pues la obra me parece muy realista y muy dramática y creo que que puede llegar a la gente llegar al corazón ustedes saben que además como bien recordaba al principio Francisco Acosta los personajes están narrando entre todos van narrando todo el proceso de la pasión o sea no representan la pasión sino que son testigos y nos hacen partícipes de ese drama de la pasión una de las cosas que importante o que yo creo que es importante es que este auto de la pasión realmente se hacía en el templo ante el monumento incluso se llegó a sustituir por el sermón de las siete palabras el viernes santo entonces de ahí que pues no tiene no hay movimiento escénico no hay movimiento escénico porque realmente era algo recitado nosotros bueno la directora nosotros le hemos puesto dramatismo y en lo que hemos podido le hemos puesto movimiento para que no sea algo monótono o sea que el espectador pueda ver algo más vivido más sentido si es una obra de tipo recitativo no es interpretado pero se interpreta en este caso ustedes exactamente lo han hecho trascender trascender si no podría resultar un poco leído ni nada porque si no y tú como directora ¿cómo has conseguido eso? ¿cómo lo he conseguido? un milagre un milagre no pues trabajando trabajando y cogiendo el texto y leyéndolo y releyéndolo y tratando de que cada uno se metiera dentro de la piel de los distintos personajes es difícil pero pero va muy bien va muy bien bien antes de que se nos vaya el santo al cielo y ya que estamos en una casa parroquial vamos a ver Laura tú haces de Salomé háblanos un poco de tu papel pues Salomé era una de las de las marías que acompañaba a Jesús siempre en todo lo que bueno en la vida de Jesús y tiene la intervención corta pero pero se nota se nota porque tiene mucha rabia contenida y también mucha tristeza y lo expresan en las intervenciones y bueno nada más y para prepararte el papel tuviste que hacer algo más que leer la obra de arriba abajo o estudiaste un poco lo que fue el personaje histórico no a mí no no he estudiado el personaje porque me ha ayudado simplemente la obra la obra si leer el guión y escuchar a los otros personajes es lo que más me ayuda vamos si yo tuviera que intervenir como como hace Pedro Quique que interviene el primero de todos me costaría muchísimo porque cuando yo intervengo ya han intervenido otros personajes y ya voy más preparada ya hemos de advertir que todos los componentes del grupo pues son personas polifacéticas por ejemplo si no ir más lejos Laura además de hacer teatro hace música estudia en la escuela insular de música se puede llegar a compaginar aquí en La Palma esas dos posibilidades de hacer música y de hacer teatro o crees que es una locura es una locura es que yo por ejemplo a mí me parece excesivo porque yo no tengo tiempo estoy agobiada haciendo coke haciendo la música tengo que tengo que tenerlo todo para poder ir a los ensayos de la obra que cada vez además son más cada semana aumenta el ensayo y a la vez estar estudiando los exámenes de coke que no paramos de tener exámenes que aflojen con los exámenes y al mismo tiempo lo de la música y los ensayos con la orquesta con el conjunto individual y es mucho pero bueno prefiero estar un poco agobiada y cuando termine haber dicho he aprendido esto y esto y esto y no he estado todo el tiempo estudiando coke me parece muy vacío eso bien bueno pues un buen ejemplo el de Laura yo creo que cualquier estudiante de coke o de bachillerato o de eso tiene aquí un modelo a seguir no solo puede uno estar estudiando o siguiendo la marcha del curso sino que debe aprovechar el tiempo para cosas tan interesantes como es la de hacer teatro con un grupo de gente entusiasta Alicia una pregunta muy corta que luego pasaré a los otros amigos hacer teatro en La Palma hoy es un poco echarse a llorar si ¿por qué? por falta de medios exactamente nadie te apoya nadie te ayuda te encuentras un poco pues solo tiene que gustarte mucho para para arriesgarte a esta aventura pero medios ninguno y de la experiencia que tuviste como alumna de la escuela municipal de teatro ¿qué lección has podido sacar para esta tarea tuya de ahora como profesora y como actriz y como directora? todo lo que sé se lo debo a la escuela de teatro eso es cierto porque trabajé mucho y me enseñaron mucho yo poco que sé porque tampoco sé mucho es gracias a la escuela de teatro pero con la escuela de teatro también nos encontrábamos que no teníamos casi ayudas porque la hora muchas veces de vestuario y todo nos teníamos que hacer nosotros mismas entonces nunca ha habido ayudas para el teatro ¿y cómo crees que se puede paliar esa deficiencia? pues no sé como no se conciencia en todos los políticos que esto es algo más ¿no? y que es importante tener una cultura y que la gente pues haga cosas porque representamos un poco a lo que es a la isla pues mientras no se conciencia yo creo que no hay nada que hacer a lo mejor trabajando y viendo que hacemos cosas y que nos cuesta pero las hacemos a lo mejor se abrirán algunas puertas pero yo lo dudo Quique ¿ahora mismo hay más grupos de teatro funcionando en La Palma? sí está en Foncariente en Maso creo que en Los Llanos también creo que hay uno Cazacorte creo que también tiene grupo el que no tiene grupo es Santa Cruz de la Palma tristemente tristemente Santa Cruz de la Palma no tiene grupo de teatro ha pasado mucha gente por la escuela como dice Alicia han aprendido y Santa Cruz de la Palma pues no tiene un grupo y la verdad que yo primero nació la obra después nació el grupo como dije antes y nosotros pues eso hemos hablado nos hemos sentado y bueno después de que pase la Semana Santa pues vamos a sentarnos a hablar con el señor alcalde y a ver si apoya un grupo de Santa Cruz de la Palma que realmente cubra un poco las necesidades del pueblo de Santa Cruz de la Palma que yo creo que es un pueblo bastante culto y que bueno siempre viene teatro de fuera que no está mal pero aquí hay gente buena también que sabe también de ese teatro Francisco Francisco Acosta muchos de los espectadores sabrán que aquí en la Palma hay una tradición de teatro aparte de las de publicaciones y de la tradición musical muy rica muy variada ¿no crees que quizás esa tradición del teatro ha decaído un poco por la falta de un foro tan importante como había sido durante muchísimos años el Circo de Marte? Sí, la verdad que más que falta yo podría llamarlo no estoy acusando a nadie desidia ha habido algo muy grave que es para mí la desidia con este teatro está declarado Bien de Interés Cultural tiene una categoría bastante grande se puede decir que de hecho el haberlo convertido porque primero fue gallera yo no sé si el público lo sabrá pero primero fue una gallera una gallera de Simonónica que intervino un arquitecto francés que se hizo venir en esa época se convirtió en gallera y circo de espectáculo que por eso se llama Circo Teatro Circo luego más tarde a principios de siglo pero muy a principios se hizo una primera reforma y luego una segunda y por si no lo saben o simplemente lo recuerdo a las autoridades este teatro es anterior incluso al Teatro Leal de la Laguna en este teatro durante muchísimo tiempo vinieron compañías que juntamente con el Teatro Circo de Marte que fue el primero que antiguamente fue un oratorio como todos sabemos el oratorio del hospital pues representó un papel muy importante no solamente en el aspecto teatral sino en el aspecto musical y en el de desarrollo cultural en el panorama de Santa Cruz de la Palma ¿qué es lo que ha ocurrido con este teatro? pues que se ha tomado como una idea un tanto descabellada parece que estamos más lejos que en el siglo XIX o a principios del siglo que había menos medios que ahora y sin embargo se hacían montajes teatrales la gente gastaba el dinero hoy por hoy también tenemos que sumar a esa desidia política no solamente por los motivos locales o localistas los problemas políticos o partidistas vamos a decirlo así sino a nivel nacional cuando dependió del organismo nacional incluso a nivel de la comunidad autónoma porque no le prometió una serie de dineros que luego después no concedió esto ha sido como prometer el oro y el moro y ni oro ni moro además vuelvo otra vez a decirlo aunque ya lo he dicho tres veces me parece estoy un poco nervioso pero lo que estoy diciendo es un poco fuerte sí, pero lo que estoy diciendo es un poco fuerte pero es la verdad como no estoy ligado a ninguna institución lo puedo decir y así no me acusan de nada después también el ambiente cultural de Santa Cruz de la Palma ha cambiado bastante antes hacer teatro cantar hacer una representación era algo lógico porque Santa Cruz de la Palma no tenía otros medios de esparcimiento hoy por hoy los comecocos las máquinas traga perras las salidas fáciles etc. etc. hacen que el ambiente cultural de Santa Cruz de la Palma no es que haya descendido es que prácticamente sea inexistente y así vemos como se desarrollan en el Teatro Circo de Marte unas campañas de conciertos de primavera de otoño etc. etc. unas secuencias de teatro porque hay festival de teatro y cuántos vamos te refieres al teatro chico sí y eso que es pequeño es minúsculo es una bombonera vamos a decirlo así de una forma muy coqueta cuántos vamos en las forras tres de doscientos cincuenta personas más o menos y no se llena ni la mitad ¿qué ocurre? no hay ni campaña de concienciación ni incentivación económica y como no hay campaña de incentivación económica ni tampoco concienciación a nivel cultural ¿qué es lo que ocurre? que cada vez va menos gente como va poca gente no interesa políticamente porque da poco voto es triste pero es lo que yo veo puedo estar muy equivocado pero es mi opinión bueno Luis y desde el punto de vista musical ¿tú crees que en La Palma ha habido también un descenso de participación? yo no soy tan historiador como Francisco te lo advierto no tan no no soy historiador nada en absoluto yo valoro un poco la situación actual yo sé por ejemplo que la escuela de música actualmente está haciendo una gran labor pero de momento de momento yo veo la situación musical y yo tampoco soy entendido ni en música veo la situación musical muy precaria yo lo digo por ejemplo cuando yo he querido buscar algún instrumentito insisto que yo no soy ningún experto en eso pero algún instrumento para acompañar alguna pequeña obra como en este caso pues me veo apuradísimo no aparecen no no encuentro a nadie que pueda tocar ahora nos ayudan un poco de la banda de música de Breñalta porque puedo recurrir a ellos y aquí los tengo pero no han sido los instrumentos ideados para esta actuación y yo veo que hay carencia lo enmarco también dentro del ambiente cultural La Palma últimamente no no sé no sé por qué yo no sé valorar esas cosas como lo hacías tú pero no hay no hay no hay nada no hay ninguna ningún concierto ninguna actuación especial sí ahora con el Festival de Canarias vino algo a La Palma y que por cierto casi todo se tuvo que ir para la zona de allá de Aridane porque por aquí debe ser que no hay lugares apropiados yo veo que hay muchas carencias hablo desde como como un novato un ignorante que soy en materias más profundas pero que yo un poco me relaciono con con lo musical a mi aire y veo que eso que carecemos de muchas cosas lo que pasa que en general en La Palma también tenemos deficiencias de otras muchísimas cosas no solo en la cultura por ser isla a lo mejor pero yo veo que hay muchas carencias en ese campo como en muchos otros bien para rellenar parte de esas carencias graves pues sin duda este grupo que se está formando o que ya está formado prácticamente hará algo ¿cómo se va a llamar por fin el grupo? Alicia Talaila Talaila ¿qué tipo de actividad hará? ¿representación de obras de clásicos? no de todo no solo clásicos también contemporáneos ¿y ya tienen marcado más o menos el plan de trabajo si van a hacer más de un montaje al año? bueno depende de la clase de montaje que sea si es un poco complicado pues nos llevará más tiempo pero si es algo un poco más sencillo lo podemos hacer dos en vez de uno eso dependerá pero antes me decías que no va a ser solo teatro religioso no, no, claro claro no quieren casi trataremos de de jugar un poco con todos los autores ¿no? que tenemos si la la Sociedad General de Autores lo permite ¿no? lo permite y los ingleses vamos a hacer Quique me imagino que tú serás el que se va a dar de frente con los políticos con las instituciones para pedir ayuda ¿cómo tienen pensado enfocar eso? porque eso es tan importante como como los ensayos ¿no? el primer paso el primer paso pues es lo que vamos a hacer el sábado domingo y lunes ¿no? ese sería el primer paso que la gente nos conozca que la gente vea que oye que estamos trabajando puede gustar más o puede gustar menos pero que se está trabajando el segundo paso es formarnos como asociación cultural darnos de alta como asociación cultural entonces ya tenemos los estatutos es decir los borradores para saber cómo hay que hacerlo entonces a partir de ahí pues elaborarlos mandarlos a la dirección provincial y la dirección provincial te lo remite darte de alta con un SIF para tener un SIF todo eso es importante y ahí por supuesto al mismo tiempo paralelamente pues hablar con la institución principal de Santa Cruz de la Palma que no es el cabildo porque el cabildo es de toda la isla en este caso la institución principal de Santa Cruz de la Palma es el ayuntamiento pues entonces hablar con su máximo mandatario que es el excelentísimo señor alcalde y pues contarle hablarle de nuestro proyecto un proyecto que es ambicioso un proyecto que realmente pues a lo mejor pues puede parecer una pared bastante alta de escalar pero pues poco a poco con el trabajo eso diario y las ganas y las ganas sobre todo las ganas son cabezotas son cabezotas y además hay un elemento muy importante en este grupo y tú eres un buen representante de ellos Sergio que es la juventud yo creo que hacía mucho tiempo que un grupo de gente tan joven no se decidía a dar un salto de este tipo supongo que la mayor parte de los espectadores pues estarán pues estarán entre admirados de la férrea voluntad que ustedes están exhibiendo ya con este trabajo ¿no? y a la vez sorprendidos de algunos datos que se han puesto aquí sobre la mesa metafóricamente hablando que no dejan de provocar en muchos casos ciertos sonrojos tú como historiador Francisco ¿tú crees que se abre aquí una nueva perspectiva en lo que va a ser en el futuro la visión del teatro en La Palma? por lo menos lo vamos a intentar no es que no queremos ser ni una puerta ni siquiera un resquicio ni nada no venimos en ese plan de ser ni los salvadores ni salvapatrias ni nada del estilo pero bueno nosotros ofertamos lo que buenamente podemos que no se trata tampoco de estar buscando cauces de decir esto hay que hacerlo así o asá sino simplemente arriesgarse yo creo que la juventud aunque yo ya estoy ya prácticamente fuera de ella pero bueno igual es lo mismo el más viejo aquí soy yo y no soy del grupo no importa yo creo que la juventud es arriesgarse y el que no se arriesga nada consigue y el teatro es siempre un riesgo siempre lo es siempre lo ha sido y aunque sea un tópico siempre lo será bien se nos ha ido el tiempo ese es otro tópico aquí en este medio de la televisión pero una verdad como un templo el tiempo vuela en la televisión a una velocidad de vértigo es asombroso y mire que se lo digo yo que es una persona pausada que todo se lo toma con calma aquí se va el tiempo en un santiamén se nos ha ido yo voy a lanzar a modo de despedida una idea quizá un poco descabellada a algunos de ustedes les causará gracia pero yo creo que no estaría mal hay aquí una cadena de televisión el canal 22 de Santa Cruz de la Palma y de la isla en general nueva que está arrancando que toma como se dice vulgarmente toma carrerilla está despegando aquí hay un grupo que está a punto de despegar oye ¿por qué no plantearse hacer incluso trabajo para televisión? ¿por qué no? ¿por qué no? jefes del canal 22 bien ahí queda en el aire esta humilde propuesta solo me queda darle las gracias a todos ustedes y también gracias a ti recordar que el grupo Talaila aunque en el programa figura el grupo de Teatro Express el nuevo nombre es Talaila que ha salido ha brotado con este montaje de esta obra auto de la pasión del autor Lucas Fernández del siglo XVI pero más actual hoy que nunca en medio de la celebración de la Semana Santa junto al coro parroquial de San Pedro Apóstol el 4 de abril sábado a las 10 de la noche en la parroquia de San Francisco de Asís por cierto hemos estado lo repito antes lo había dicho al principio en la casa parroquial de San Francisco el 5 de abril domingo en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Barlovento a las 6 de la tarde en Barlovento y el 6 de abril lunes en la parroquia de San Pedro la parroquia de San Pedro Apóstol a las 9 de la noche van a representar diciendo y cantando la palabra del auto de la pasión de Lucas Fernández dentro de lo que es el marco que socialmente aglutina desde luego a muchos palmeros que son fieles a su cita de la Semana Santa como cada año pero que no piensan ceñir su labor al espacio escénico de la iglesia sino que piensan abrirlo afuera creando un nuevo grupo Talaila nosotros les deseamos lo mejor de lo mejor en su andadura y por supuesto ofrecerle reitero las cámaras de Canal 22 para todo lo que ustedes gusten en comunicar a sus paisanos y sin más nos despedimos gracias gracias